Escápate, ven y verás, no te lo pienses más Dime que si vas a venir, yo te voy a esperar Escápate, ven y verás, no te lo pienses más Dime que si vas a venir, yo te voy a esperar Vente conmigo al lugar donde tú y yo Seremos libres para soñar sin pararnos a pensar Un paraíso por descubrir, un jardín sobre el mar Que nunca vas a poder olvidar Escápate, ven y verás, no te lo pienses más Dime que si vas a venir, yo te voy a esperar Solo tendrás que imaginar, el viaje acaba de comenzar Si quieres una razón para venirte conmigo Pregunta tu corazón y él te dará un motivo Vamos a entrar en acción, a darle a todo un sentido Voy a escribir junto a ti mi destino Escápate, ven y verás, no te lo pienses más Dime que si vas a venir, yo te voy a esperar Solo tendrás que imaginar, el viaje acaba de comenzar Escápate, vamos a jugar tú y yo solo, frente a frente Dejándonos llevar por la corriente ausente Seto el uno del otro, el tiempo se ha roto Tan solo existe el presente Armando en tu vida al más grande de los arborotos No tendrás más salida que vivir día a día Cada vez más intensamente Si pensan en él, ¿qué dirán? Yo elijo como vivo, no lo hace la gente Cada minuto es el último Cada beso, cada caricia Cada paso queda siempre adelante Nunca para atrás Que esto solo acaba de empezar Que la suerte está echada en tus brazos Despierta, siempre despierta y alerta Del amanecer al ocaso Escapate Ven y verás No te lo pienses Es más, dime que si vas a venir Yo te voy a esperar Escapate Ven y verás No te lo pienses Es más, dime que si vas a venir Yo te voy a esperar No te lo pienses No te lo pienses Yo te lo pienses No te lo pienses No te lo pienses Lo pones